Te voy a contar una forma de asegurarte muy bien 10 en tu sopa. Primero, agregamos un caldo honor, el único con 10 verduras. Después, agregamos papa, zanahoria, apio y puerro. Asegurate siempre de cortar tus verduras bien parejas y uniformes. De esa manera, brindarán todo el sabor a tu sopa. ¡Gracias!